El año 2016 marca el inicio de la historia de amor de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, un romance que comenzó en secreto y que ambos negaban por doquier. Chiquis y Lorenzo se habían conocido seis años antes, desde el 2010, cuando el entonces ex vocalista de la banda El Limón cantó en la boda de Jenny Rivera con Esteban Loaiz. Con el pasar de los años, Cupido hizo su labor y comenzaron una relación romántica. Al año siguiente, en la primavera, decidieron anunciarlo al mundo a través de las redes sociales con esta tierna fotografía que Lorenzo colgó en su cuenta de Instagram el 16 de abril del 2017. A pocos meses de haber anunciado su romance, decidieron darse un tiempo, pero la separación fue muy breve. Y regresaron con más fuerzas, al punto que hasta Lorenzo empezó a participar en el reality de Rivera's, compartiendo en cámara con su novia. Cinco meses después, el cantante le propuso matrimonio a Chiquis en un viñedo de Temécula, California, rodeado de toda la familia Rivera. Al mes y medio del compromiso, se separaron nuevamente. Pero después de la tormenta, volvió la calma. Y en agosto, Chiquis confirmó su relación nuevamente con Lorenzo. Un gran asusto. A un par de meses, la vida los puso de nuevo a pruebas cuando Chiquis tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en México y Lorenzo corrió a su lado para demostrarle que estaba junto a ella en las buenas, pero también en las malas. Y a las semanas se confirmaba que ya habían planes de boda. Ahí tenemos fechita, la tuvimos que cambiar. Pero desde hace unas semanas, lo que fuera un secreto a voces, es toda una realidad. Cuando publicaron esta fotografía, llamándose Mr. and Mrs. Mendes. ¡Mis Mendes! ¡Mis Mendes! Una historia donde definitivamente triunfó el amor. Ah, no, 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 pero esto es como para una película, Rob. De verdad que es una belleza ver el recuento de la historia. Y recuérdense ustedes que mañana Chiquis va a estar con nosotros en exclusiva con una gran primicia que solamente la verán aquí en Al Rojo Vivo. Y no solamente eso, en un ratito, en unos segundos vamos a tener los peinados de novia que están de moda y los que le quedarían bellos a la Chiquis el día de su bordado. El mago Chancala Jiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India para luego escapar como lo hizo Judín.